Hola, bienvenidos a Zona Rosa. Ya llegó la Navidad y Tuluá se encalonó con un hermoso desfile, alumbrado y juegos pirotécnicos. Una fiesta organizada por la Alcaldía Municipal que reunió a todas las familias. La alegría de la Navidad y de la llegada del mes de diciembre volvió a tomarse las calles del corazón del valle. Luces, música, disfraces alusivos a esta época del año captaron la atención de los asistentes. ¿Cómo le apreció el desfile? Muy lindo, muy lindo, muy organizado todo. ¿Y el alumbrado del parque? Muy bonito todo, todo, se lucieron este año. ¿Y invita a la gente a que venga a Tuluá? Sí, claro, que todo el mundo participe de esto porque es muy hermoso. ¿Cómo le apreció el desfile? Muy bonito. ¿Qué quiere decirle a la gente para que venga a disfrutar a Tuluá? Ah, pues que vengan a ver el alumbrado, que vengan a visitar a Tuluá que está muy bonita. El encendido de las figuras alusivas a la Navidad en la Plaza Cívica Boyacá también causó sensaciones entre los tulueños. Pues este año la verdad se esforzaron mucho en decorar esto porque el año pasado no había todo esto y los niños están muy entusiasmados, me parece que quedó muy hermoso la verdad. Soy del municipio de Uga y me encuentro aquí en Tuluá y me parece bastante agradable eso que están haciendo. Además también la decoración del parque es muy bonita, sí señora. ¿Qué tal el alumbrado de esto? Muy hermoso, todo está muy bonito. ¿Invita a la gente a que venga a Tuluá? Ah, yo los invito para que venga a Tuluá, para que vengan a ver el alumbrado que está espectacular. No, todo es muy bien organizado, todo me parece muy bonito, muy chévere estar por acá, pasar un buen rato. ¿El alumbrado qué tal? Todo muy bonito, muy bien decorado, hartos lugares para tomarse buenas fotos. ¿Y tu nombre? Gabriela. Gabriela, ¿qué opinas de eso? Está muy bonito, todo muy bien preparado, es un lugar en el cual uno puede pasar un buen rato con la familia, con los amigos, está muy chévere. ¿Y lo que ha visto en el desfile? Está espectacular, todas las comparsas, los grupos, los colegios, todo muy bonito. El abrebocas de la Navidad que se espera sea como cada año, la mejor excusa para compartir en familia y con los seres queridos en el corazón del valle. ¿Qué te espera?